Estar saludable hace que te sientas muy bien para que puedas disfrutar cada día. Sin embargo, mantenerte saludable puede parecer difícil algunas veces. Es por esto que el Distrito de Salud del Sur de Nevada ha creado los hábitos saludables todos los días 5-2-1-0. Practicar el 5-2-1-0 todos los días puede ayudarte a ti y a tu familia a sentirse mejor. Funcionan así. 5-5 porciones o más de frutas y vegetales. ¿Qué es una porción? Aproximadamente el tamaño de la palma de tu mano. 2-2 horas o menos de tiempo de pantalla recreativa. ¿Qué cuenta como tiempo de pantalla? Los teléfonos, los videojuegos, las tabletas y la televisión. 1-1 hora o más de actividad física. ¿Cómo puedes mantenerte activo? Juega, camina, anda en bicicleta, salta, baila. Hay muchas maneras divertidas para mantenerte en movimiento. 0-0 bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas incluyen cualquier cosa con azúcar añadida, como jugos en cajita y bebidas deportivas. Mejor toma agua o leche simple. Cuando se trata de ayudarte a ti y a tu familia a sentirse lo mejor posible, es tan fácil como los hábitos saludables 5-2-1-0 todos los días. Obtén más información en vivasaludable.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!